Muy bien, ahora vamos a pasar a inmiscrarnos un poco más en lo que sería el diseño urbano y la ocupación del territorio. En el caso que vamos a ver ahora en esta imagen de lo que es Chincheros, la arquitecta ha utilizado esta fotografía para mostrarnos de alguna forma lo que es la integración al paisaje de las construcciones por medio de estos andenes, de los andenes que ya hemos visto, por ejemplo, en el caso de Moray. Bien, entonces, ¿qué es lo que está caracterizando la intervención dentro del paisaje? Que si bien nosotros podemos percibir la acción del hombre que ha modificado su entorno natural, no podemos percibir necesariamente una dominación o una imposición, sino que claramente se nota la mano del hombre, pero no con un sentido de modificar porque sí, sino por lograr un nuevo equilibrio con la misma lógica o utilizando la misma lógica y comprensión del ambiente. Entonces, se interviene, se modifica el ambiente, pero de alguna forma se aporta, no se destruye y se logra un nuevo equilibrio. Esto es posible decirlo porque más adelante vamos a indagar un poco más de qué se trataban estos andenes y cómo pasan a formar parte de este entorno, de este medio y contribuyen al equilibrio del medio ambiente. Entonces, el diseño urbano va a ser básicamente, va a estar basado en esta integración con el paisaje, en la integración con la topografía. Y justamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Que dentro de las ciudades va a haber el agro, el destino de la tierra, el uso de la tierra destinada a la producción, va a estar integrada a la ciudad. Esto se va a dar naturalmente, justamente porque las ciudades tienen un sentido que es en función de asegurar estas producciones para la supervivencia de las comunidades. Entonces, se da naturalmente una integración de los espacios destinados a la producción, de los cursos de agua, de los sectores de vivienda, y se encuentra todo imbrincado, lo sagrado, lo productivo, lo cotidiano, lo práctico, lo material, con lo simbólico, por así decirlo. Bueno, entonces, otra cosa que vamos a ver en los casos de las ciudades es que no vamos a notar una clara diferencia entre lo que es el afuera de la ciudad y el adentro de la ciudad. No va a haber sectorizaciones netamente para residencia dentro de la ciudad y el afuera destinado a la producción, sino que si hay un sentido de aprovechamiento pleno de los recursos y si se dispone de la posibilidad dentro de la ciudad de utilizar sectores para las producciones, se la utiliza de una manera muy natural, de una forma que surge muy naturalmente, por así decirlo. Entonces, en el caso de la planificación urbana, en Caica, la gran mayoría de la planificación urbana se ha dado ocupando ciudades preexistentes o centros urbanos preexistentes que han sido modificados, que han sido dotados de elementos ordenadores que son propios de la cultura que se desarrolla con el Tahuante y suyo, pero que no implican la destrucción de las culturas previas, de las producciones previas, sino una integración. Esa ha sido una de las características, como ya mencionábamos, principales. Integrar los aportes de las culturas previas y no una destrucción. En los casos de las planificaciones urbanas, han sido, por ejemplo, el caso de ciudades como Piquillacta, Viracocha Pampa, Incahuasi, Tambo Colorado, Ollantaintaibo y otras ciudades más. Pero se han dado al final del imperio por orden del Inca y con un sentido administrativo de organización del territorio, con un sentido productivo. Y presentaban toda esta serie de elementos comunes. ¿Verdad? Hay organización alrededor de una plaza, una traza que se adapta a la topografía, a los accidentes naturales, elementos como plazas, guarniciones, santuarios, los edificios, los cuarteles, los graneros. O sea, todo esto que viene a reforzar esta idea de las ciudades en un sentido productivo, combinado con el sentido de lo sagrado, con la presencia de los elementos que representan al orden y el poder centralizado en el Inca, con la vinculación a las vías. ¿Verdad? Entonces, las características generales de las ciudades va a ser que vamos a poder encontrar, como ya decíamos, incorporado dentro de su traza, áreas de cultivo y todo un sentido de organización y manejo del agua. Entonces, el manejo del agro, de la tierra, de lo productivo, es uno de los ejes fundamentales en la organización de las ciudades. Y aquí llegamos a la consideración sobre los andenes. Entonces, la importancia que tiene uno de los casos que tiene gran fuerza en la imagen paisajística del mundo andino son los andenes. Este elemento, esta tecnología que se ha ido desarrollando de modo empírico a través de muchas culturas, no solamente de la cultura incaica, sino que tienen desarrollos previos los canales de irrigación y otras formas de control de la producción agrícola en distintos sectores, como son los camellones, implican un profundo conocimiento del medio. Y se posibilita, por ejemplo, con el uso de los andenes, mejorar la capacidad productiva del suelo, porque permite generar sectores en donde se puede mejorar el suelo, que es el sustrato para el cultivo de ciertas especies, diferenciados por especies, que permite la incorporación de abonos, que permite mejorar el drenaje de todo este suelo, de pendientes muy empinadas, además de generar lo que es una cosa que salta claramente a la vista, una mayor superficie en estos planos consecutivos, horizontales consecutivos, una mayor superficie de producción posibilita un control de la erosión del suelo por el agua de arrastre y por los vientos. Y posibilita también un atemperamiento, un control de las temperaturas en los distintos lugares, en los distintos estratos de estos andenes. Consideremos que en ciertos sectores andinos las amplitudes técnicas son muy grandes. Entonces, todas estas modificaciones posibilitan el desarrollo de una agricultura que de otra forma no sería posible en las condiciones en las que se da naturalmente y que también posibilita este manejo adecuado y racional del agua. Todos estos conocimientos aplicados de manera armoniosa con la naturaleza han producido estos desarrollos. Entonces, son dispositivos tecnológicos que de gran complejidad y que hasta el día de hoy resultan en soluciones sumamente acabadas para estos territorios. Y que, bueno, justamente está ligado al conocimiento de estos sistemas ecológicos diferenciados según los lugares en donde nos encontremos de este ambiente. Bueno, lo que vemos acá es otro de los elementos importantes de las ciudades andinas, de las ciudades en el Caguantisuyo, es el uso de la piedra. Ustedes van a, seguramente, ahondar en el conocimiento de las distintas técnicas de trabajo tanto en piedra como en adobe o como en cerámica o en distintos materiales, en distintas técnicas de uso. Pero, si vamos a hablar en el caso de las piedras, que es uno de los grandes elementos que tienen tanta fuerza en el paisaje y que implican un desarrollo y una tecnología y un manejo muy importante, altos conocimientos sobre lo que es el tallado de la piedra, la movilidad de estas piedras y las uniones. Lo que más impacta es justamente la complejidad de las uniones como si fueran grandes rompecabezas no solamente en un plano sino tridimensionalmente y la perfección de las uniones de estas piedras. Todo esto conforma un sistema estructural a nivel arquitectónico y a nivel urbano que tiene una respuesta excelente y hasta el día de hoy son sumamente eficientes para las condiciones sísmicas de todos estos sectores. se supone o realmente se sabe de que los techos de las casas de los templos la mayoría eran hechos en madera, paja o materiales livianos básicamente que implican justamente este conocimiento profundo de las condiciones antisísmicas de una construcción. muros muy anchos muy estables sísmicamente y techos muy livianos para en el caso de colapso o rocismo no implicar grandes daños a las vidas y a las propiedades de los moradores. Entonces no vamos a encontrar casos de coberturas de grandes luces con piedra justamente es lo que no se encuentra. Bien vamos a continuar vamos a entrar ahora al caso de Cusco bien como ustedes han visto hemos hecho un repaso de lo que son los principales elementos que se dan en las distintas ciudades en el mundo incaico lo que vamos a hablar ahora respecto de Cusco quiero que vean ustedes es una ciudad que se ha ido desarrollando y ha tomado su mayor importancia como centro político como centro religioso de etapa antisuyo perdón y y Gracias por ver el video.